Bueno jóvenes amables amigos, bueno pues vamos a bailar uno de los grandes super temas que tenemos preparado Este es uno de los grandes super exitazos en la música clásica Este es uno de los grandes super éxitos en 1990 que vimos a conocer en todo lo que es la bella ciudad de Puebla Jóvenes amables amigos, bueno pues todo el mundo al centro de la pista porque aquí viene el ritmo y el sabor de Puebla Bueno jóvenes amigos, no los quiero ver parados ni mucho menos, sentados todo el mundo, vamos al centro de la pista porque aquí estamos iniciando con la música Arce 3 Venga el ritmo y el sabor de Puebla, todo el mundo al centro de la pista chamacos, porque aquí viene el ritmo y viene el sabor Vamos a bailar chamacos, música con sabor a Puebla Aquí estamos iniciando chamacos, venga seguimos, venga ese sabor Esta es la presencia directamente desde Puebla, Puebla, México Arce 3, venga el ritmo y el sabor Este es el tema embrujo de cumbia chamacos, esto se baile y esto se goza Vamos a hacer un saludo para toda la familia Amacleto, para toda la bandota de San Bartolo, Morelos Vamos para ese Nelo, Gil y Tocha la bandota La reportación es con Arce 3, bienvenidos chamacos esta noche Eso, así se baila y se goza Esto sí que tiene ritmo y tiene sabor Tiene sabor Así se llama este tema embrujo de cumbia chamacos Esto se baile y esto se goza Brincando y jalando Jalando y brincando esta noche Ahí está para mi compadre Para mi compadre Sonido Porky Esta noche Bienvenidos chamacos Oye que sabor Ahora es un saludo para Puro Peñonero Ahí está para Martín Beto Ese Conejo Rubén Ahí está para Mario Ese Flama 100% Sonido Internacional La reportación es con Arce 3, bienvenidos A ver o qué sabor Así los quiero ver bailar chamacos Esta es la presencia directamente desde Puebla, Puebla, México Impresionante Así estamos iniciando chamacos Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Sí señor Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Oye pero que sabor Esto es para bailar y gozar Para acordarse de las buenas músicas Másica del buen sabor Esto se baila y esto se goza Oye no pasa esto Vamos a hacer un saludo para mi pequeño San José serio Vamos a hacer un saludo para mi pequeño Esos chavitos Snoopy Adictos a la buena rumba Sí señor Es chavitos Snoopy Bailando y gozando esta noche Así estamos iniciando chamacos Venga con un chingo de ritmo y sabor a Puebla Oye pero que sabor Haciendo bailar a la unión americana Así estamos iniciando con un chingo de ritmo y sabor a Puebla Arce 3 Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Oye pero que sabor Venga con un chingo de ritmo y sabor a Puebla Pero que chingón se baila Este baile está hasta la más Hasta la máxima capacidad Bailando y gozando con Arce 3 Sí señor A ver o que sabor 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 se va a goz Venga venga tambores tambores Ritmo y sabor de Puebla México Y toda mi república mexicana Un éxito consagrado Arce 13 Puebla, sí señor Está para mi compadre Sonido Porquís ¡Huepa G! Pero qué chingón va a ir a esa gente, verdad de Dios ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Esto sí es cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Oye, pero qué sabor! Así se baila y se goza, chamajos Este es mi gente de toda la República Mexicana Hasta la Unión Americana, chamajos Atlanta City, sí señor ¡Ah, pero qué sabor! ¡Huepa G! ¡Huepa G! Vámonos un saludo para Nicolás Zaparrio 2 Vámonos con sonido Arce 3 Toda la raza de Toluca ¡Gracias San Bartolo! Vámonos aquí en vivo En Atlanta City, sí señor ¡Huepa G! 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 ¡Huepa G sigo con ritmo y sabor a Puebla, con ritmo y sabor a la ciudad de México, para la gente de Toluca, para toda la gente de Morelos, pero qué sabor, para toda la gente de Chilulita la Bella, pero qué bella, Tlaxcalita, ay, qué sabor, buenos, buenos, ritmo y sabor esta noche, pero qué chingón se ve bailando esta gente, verdad de Dios, éxito Arce 3, este es el señor desde 1984 hasta el año 2005, señores, gracias a Dios y gracias a aquí estamos, sí señor, ah, pero qué cumbia, 20 años, haciendo éxitos, Arce 3, gumbia, 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 esto sí que es gumbia esto está agonizando Isabel, chalacos, agonizando Isabel bueno, mis amores amigos, lo que sí es, está ahí uno de los grandes super temas que te hemos proyectado algo de la música clásica sin lugar a duda, este es un éxito del señor César Juárez a niveles nacionales e internacionales próximamente nos vemos allá en Costa Rica y se llama Bellos, pero Bellos Recuerdos, paráganle mi amor y dos princesas brindimos en red Pacheques para el pollo donde el plus se piega y su amor Elizabeth para toda la gente en Nueva York los ségueles Chicago, Indiana desde Nueva York allá nos vemos próximamente La Revisa Noche Caliente La Revisa Noche Caliente La Revisa Noche Caliente ¿A qué hora? Mirando a la luna y las estrellas para la güera de Tepito la mejor publicidad del México con la sonrisa tan natural César aquel bello lo sé tu chica llama Ojo Titlán y Trópito forever Pertugo Paz y Lulín se pasa a la tirera que siga buscando por él mandame a Betty con su amor mandame a chica de grisal luz y mar a dos chicos Quiles Quisieron que me vuelva otra vez Socorro Francisco Barrio de San Antonio El Picudo Mirando a la luna y las estrellas me hicieron recordar aquel bello recuerdo que yo no podré olvidar Amarilla Zeus Rechiboy Maldito Bar Pertugo Pernas Ticlea Lula La B Ayviti Negro Locos de Chocla Allá Puebla La B Intrusos de la 16 Pelón Vivo Lápiz Gaby Tenemos el disco Compacto a la Venda Publicidades Cosplay Besegando el Día del Niño Para Pepe Luis Publicidad Barrio Colombiano Chambangos Solitarios David Greña Mirando a la luna y las estrellas me hicieron recordar el brillo de tus ojos y esa la familia Sintomiscoa Duran Duran Aquel bello lucero que cruzó me dijo con su de los pequeños misteriosos sigan buscando las ganas de ella Terrible San Peter Te dije que lucero que me para dominar para Gaby la bella Irma Rosis Isabel Mara Laura Pequeña Monse Balán Guerrero y su compadre Lucas Pancita se pasa la tira que jamás yo podré olvidar Sintomiscoa Sintomiscoa Malditos hippies mandan falsos perrón Saluda a la bella Puro Guara Guara Allá en Puebla Puro Guara Guara Tú también Los niños sin hogar Gafiel Para Travis Hermano Valdema Gavis Mikami Mordicia Llamado 2000 Baluga Washington Boy Chica Sierro Rosane Llamado Y las estrellas me hicieron recordar El brillo de tus ojos y esa sonrisa tan natural Aquel bello lucero que cruzó me dijo con su brillar Que te siga abusando los chamacos y el loco publicidad campe Las niñas chamor Gracias Que Dios los bendiga nos vemos hasta la próxima Para la publicidad de San Luis Potosí Ellas me hicieron recordar aquel bello recuerdo que jamás yo podré olvidar Publicidad de Román Órale Murcio Órrela Elcia de Grifo Malay Vizcar Para pelos Sonido partner Precios populares Viene el 13 de mayo Desapo Ay wey no sabía Viene el 13 de mayo Bandema En la Guadalupe Hidalgo 13 de mayo Allá nos vemos Con la Casa del Fompe Esa noche vamos a dar inicio con los temas de estreno Vamos a iniciar damas y caballeros A la manera y a estilo esa noche el señor Daniel Hernández Sonido Renegado Aquí iniciamos damas y caballeros Hoy en el Salón Chamisal La ciudad de las madrizas Buenas noches Iniciamos con tamores Esa noche Sonido Renegado Buenas noches Renegado Que nadie se quede parado Mucho menos sentado Renegado El estilo de la música cumbia en Puebla Para mi compadre Paco Sonido Jackson Toda la gente En Pachuca Hidalgo Ese para toda la bandota Horro sin amor San Nicolazo y a salsa Tepeaca Puebla Ya llegó el Fomas Todo el peñón De los baños Esa noche presentes Voy a hacerte el mío Ya llegó la familia Aguilar Eizúcar de Matamoros Puebla Cien por ciento Renegado Entre mis fantasías Enceré tu jovena Ánimo señores Aquí iniciamos Renegado Amor pirata Para mi compadre Lion Lion King En las noches Así iniciamos ya Salón del Chamisal Vamos a bailar Renegado El estilo de la música poblana En las noches El grupo pesadilla Y dice Como todas las noches Voy a hacerte el mío De una y mi manera Esa noche Como todas las noches Y dice entre espinas y nopales Ya llegamos Daniel Hernández Hoy somos la banda cabrona Ojos rojos Sombras del silencio Hijos del señor de los cielos Amor de una amiga Se debe restar Oye como dice Amor pirata Amor de contrabando Ritmo Ritmo Amor pirata Por la espalda Ese es nuestro amor Amor pirata Amor de contrabando Amor ilégato Ya llegamos a tu cabina Para escuchar un renegadazo Todos los grandes amigos Hombres del silencio Re-re-re-re-regado Amor El ritmo del trombón Esa noche con Renegado Un cartel de lujo Aquí en el Chamisal Las Vegas, Nevada Para Tony Dan Y su oído fantasma Los Ángeles, California Organización Hernández ¡Buenas noches! Y dicen Ha llegado el sonido de la conga Sonido Leocondria Sonido Caníbal Y Sucre de Matamoros, toda la gente Para mi compadre Elbomas Toda la gente del Peñón de los Baños Renegado Ya que el amor de una amiga Se debe respetar ¿Cómo se llama esa noche? Amor virada, amor de contrabando Amor ilegal Amor que mata Siempre por la espalda Ese es nuestro amor Vamos a bailar la cumbia en Puebla Renegado Con amor Y mucho, pero mucho sentimiento Así iniciamos Aquí en el Chamisán, Las Vegas, Nevada Todas las bellas hermosas Todas las chicas ¡Ay que nos están acompañando! Tema suave hoy Esa noche toca sonido Renegado Renegado Ya que el amor de una amiga Todos los miqueros Esa noche presentes Amor virada, amor de contrabando Amor, amor Amor que mata Siempre por la espalda Ese es nuestro amor Un saludo para mi compadrito Oscar Amor Para mi compadrito Ramón Todos los miqueros Ayer Bailando Bailando y gozando Con sonido En un puerto de hotel Sentimiento Venimos hasta la madre Renegado Desde el Peñón de los Baños Vamos a bailar Renegado Ya llegamos A ver como chingados nos vamos Los cuatro aliens A nuestro padrino Nunca le fallamos Gracias Renegado ¡Ay los cuatro aliens! ¡Ay nanita! Saludo para el choque El Bambi El Requisfantas Un Chapachón El Senderé El Sancudo Leo Parampátalo Sonido Caníbal Toda la familia Guilar La LR Eizúcar de Matamoros Puebla Renegado Ese disco nos tiene que quedar de poca madre Lo estaremos grabando Ese disco lo estaremos grabando chido Renegado Zor Agoniza, agoniza, se va Renegado Mister Robot Señores a bailar Vamos a empezar a buscar mujeres señores Vinen a bailar Póngan a la niña más bizcocha en la pizza Y pónganla a disfrutar eso que dice La Cumbia Y ahora llega Este saludo chingón Para las dedas del barrio Con el Rosy, Marilet y Ale Pau Maribel Para Daniel Ahora corregirte yo mi tabla para el 2005 Inseparables de la reforma Ocuila Al Arrayito y el Cholo Están cantando mi tambor La Cumbia va a empezar Ritmo Y mi compadre Nabor Ni lo busques Opa Ya se guarda el barrio Mister Robot Llegó la banda de los caipanes Atlisco de las Flores Mister Robot Atlisco de las Flores Para que los audios son culeros Mister Robot Otra vez en el Salón Lázaro Rubén León Sonido Mister Robot Gerónimo no es el gacho Bienvenidos al Mister Robot del Gabancho Toda la gran familia mexicana Quix y tubos y araganes C.L.S. Plus Llegó el mugroso De la noche Baila esta Coyotes y en mi rola En Yogi Corro Mister Robot Que suena la corneón Estoy joven pero le temo a la viejez O a la vejez Mientras eso no pase Estaré con mi Salomón Pantanza Una y otra vez La famosísima Washington Boys Y sus niñas Washington Este saludo perro Para todas las chicas malas Llegaron los garochos C.L.S. de mi región Ese garochito C.L.S. de la sabanera Todo papacito C.L.S. de mi región Hoy sí se bañó Hoy sí se reportó el cabrón Esos garochos C.L.S. de la cumbia Esos Washington Boys Padre Nabor C.L.S. de la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Esta noche Hasta la ciudad sagrada Y su casa de Matamonos Puebla Para mi compadre Lucas El Osito y Jerry Y ese piruel Y el caballo Es el que tomamos en el borracho C.L.S. de la cumbia C.L.S. de la cumbia Y el morro C.L.S. de la cumbia Para ese Nani Diana Para el moche y el gordo León Guanajuato presente hoy Quien baila Un pomodrazo perro Mr. 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 Robot Hasta la ciudad De León Donde la vida no vale ni madres Una vez más Rubén León Su nido Mr. Robot Péguenle a los cuelos Péguenle a los cuelos Péguenle a los cuelos Que lloren la curión Hoy se revilla Esa noche es el segundo aniversario De mis seiganos Esos caballeros de la noche Hoy Mr. Robot Cambia sabanera Habrá paso, abrazazo Insaparables de la forma Llegaron y quiere su reputado Robo padrazo y que sea de potazo Manajera Clau Y ese doño Mr. Robot Salud chingón Esa noche para el nanny El mocho Y ese pinche gordo Desde León Rubén León Su nido Mr. Robot Salud para mi canal Alberto de Jesús Y su flaquita Carmen Allá Juan Clamorelos Ya se va Depende su carnalito Tony Sonido Fantasma Y Mr. Robot Señoras Continuamos La música hoy En ese Grandioso Bueno pues jóvenes Para toda la gente bachatera Hemos escuchado Bachatas de diferentes Bueno pues de diferentes países Bueno pues ahora le toca La bachata poblana Chamacos Esto si es bachata Los nuevos Los nuevos Hormos chamacos Vamos a bailar La bachata poblana Este es uno de los grandes Super temas Música Nuevecita Para todos ustedes Este es el tema De Grupo Pesadilla Vamos a bailar Chamacos Esta noche El tema se llama Y se titula Sí Pero no puedo No puedo Dejarte De querer amor Bachata poblana Chabacos Ni que chabos JG Ni que la chingada Oye nomás esto Esto si es bachata Chabacos Si hay una etapa de mi vida Oye pero que sabor Cuando el amor Yo no puedo Yo no puedo No puedo vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo No yo no puedo Así se llama este tema Chabacos Dime a ti No puedo vivir sin ti amor Este tema Este tema viene directamente Desde Puebla Puebla, Puebla, México Esta es la bachata Producción Año 2005 Grupo Pesadilla Esto va para el gordito Del sabor Para el señor Para el señor Muy revilla Que sabor Oye nomás esto No, no puedo Gracias Si hay una etapa de mi vida Hola, si esta noche Para todos Mis grandes amigos De Atrisco Puebla El amor Pulpió las letras De mi vida Son Lépero Es el cañas Todo a mí Mira Ese oso Dale Tu mirada Mame Sonrisa Un mundo nuevo Cien por ciento Primos locos Barrio 45 Casa Don Ramón Hoy reportándose Con 133 Bienvenidos Esta noche Vamos para el cañas Ese Fox Ese oso Ese Hugo Nene Cien por ciento Cabrones Agüiwis Eso va de parte del mollo Mi compadre Si señor Siempre En tu corazón Esta noche Vamos para el oso Mañoso Hasta la revolución Mexicana Taxista Los Ángeles California Si señor Es la etapa de mi vida Cuando no No puedo No puedo No puedo Olvidarte amor Puedo Vivir sin ti Oye tesor Pero no puedo Pero no puedo Esto se bailarán Esto se baila de cachetito Puebla 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 México Esta noche Don Ramón se viste de gala Sonrisa, un mundo nuevo descubrí Pero no puedo No puedo Pero no puedo No, yo no puedo Vivir sin ti Pero no puedo Así siempre es el tema, chavancos Pero no puedo La bachata poblana No puedo No puedo vivir sin ti, amor Dime a ti Guitarras Ringo y sabor esta noche Esto está con la edición de S.A. Lo nuevo, lo nuevo Música nueva, estreno nuevo esta noche Este es el ritmo bachata Para toda mi gente poblana Y la república mexicana Agonizando y S.A. Bueno pues amables amigos Hasta ahí uno de los grandes Super temas que te hemos proyectado Algo de la música bachatita El tema de no puedo El tema de no puedo Anale Para ti chiquita En grupo Ese tema para Nancy Vale Ella belluda, belludita Para Piolín Berrín Ella belluda, belluda Belludita, belluda Vamos a bailar De Peggy Puebla El grupo Paradiso chinas La bella belludita Ay mamachita Inalcanzable eres Por eso Eres una niña pomposa Saludos mi carnel Mariposa en su jardín Seri Yali Eres un pétalo de rosa La familia Cortés Claudio Vago de la Nacional Norte Sonido Lucimero Bella belludita Santa Clara La Bella Puebla Bella belluda, belludita Con jazos, negros Echeverona Bella belluda, belludita Mi niña que linda Chiquita Bella belluda, belludita Arturo Vázquez Saca Como dice La bella belludita Ay mamachita Inalcanzable eres Por eso Eres portuosa más bonita Nadie te podrá igualar Con piques inseparables Y con el silencio Tan solo Luz, niga, tacho Huila San Felipe La Laguna Bella belludita César Con invierno Con luleros Solo con César Don y Dani Yo si soy pan armero Bella belludita Inamérica Irmaciones Rudy Bella belludita Primos y primas De la noventa y siete Verónica De la noventa y siete Verónica Fantasmo Viano Poblano, poblano Una flor, una rosa Mali la más hermosa Tu amor es pescado Zacatecas de la sierra Fantasmo 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 De regreso De regreso moreno Sureños 13 Chicos malos Only 33 Feliz aniversario César Que niña Que linda Chiquita Si fuera Dios Te llevaría la gloria No lo soy Te llevo en mi memoria Trimón, bandas, patos Yogi, bochis Chederona Rapa Intrépidos Intrépidos O cotitlón O cotitlón Bella belluda Belludita Yo era el acordeón Saúl Gerardo Cotínez Vos Oye y seré De la famosísima Washington Boy Por vida rifaré Siempre te apoyaré Donde estés Compáñle Lucas Y su gana mal namoro Verónica Carras Angelitos Locos San José Carpinteiros Eh Violín, gorrín Apenos mil Nenexinta Piano Si de mis ojos sale Una lágrima De mi corazón un suspiro Porque de ti amorcito Fantástico Nunca me olvido Venimos De la primera Un día nací Un día moriré El amor de Nancy Alba Yo me lo llevaré Nunca te dejaré de querer Bebé Ese vale Niño sin hierro Chigues Yo tomo caguama Fumo marihuana Apoyo Fandama Número uno República Mexicana Producciones Y por Tigre Mi compadre Belón y puerta Primo Matapato Presente Eso es para todas las bellas Pero belluditas Policía, policía Llámese al ladrón Eres por Dios La más bonita No se lleven al Pantama Más perrones Distales Magabundo De ser a cuarta sección Para ti Mi niña Qué linda Chineta Bella Bella Mami Reina Amable Sandy Mis dos princesas Ingrid Y por Everardo Morales Mi saludo Valparo Inolvidable San José Carpinteiro Angelitos Locos No queremos Cerveza Gerardo Rodríguez Go Divino Guamani Queremos Si a Maldama Si a mi padrino Inseparable De la reforma Vilan Ray Doño Verónica Carranza Amadice Mi saludo No lo digas Al revés Va a todos Cos otra vez Y a mi camarón El orgullo Que cargo Es el de ser poblano De por vida Washington Boy Le damos la bienvenida Fanta 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 Sopiro Lucas Borro Caballo Pikachu Deyes Negro Danío Paco Fanta 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 Fantasma Si zapatas Viviera Con raza Loca Fanta Nanduviera Prima De la primera Chica Santo Todos los niños Sin llenos 99 Young Y Wey 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 El grupo La Nación Presente Siempre Los grandes Eventos De Huacán Puebla Vamos a bailar Damas y caballeros Salgo de la música Corregida y aumentada Esta noche El tema que nos dice Se llama Aquella muchachita Vamos a bailar Un éxito del ayer Renegado Sonido Renegado Gracias por ser mi padrino Eso lo dice Titanic Plus El festejado El auténtico Grupo Hoy y siempre Sonido Renegado Puebla México Publicidades Lion King El Diablo Productions Publicidades América Hasta Nueva York Publicidades Nueva Era Publicidades El Chiras Publicidades Adelco Los Ángeles California Renegado Vamos a bailar Recio Ritmo chévere Dice Con el sabor De sonido Renegado El señor Daniel Hernández Toda la gente Poblana Buenas noches Oye Renegado Oye Renegado No seas gacho Ándame un saludo Aquí en el camacho Para mi carnalito Mave Hasta Tehuichingo Puebla Dice 100% Titanic Plus El sonido Renegado Muchachita Renegado Con tambores Suena chingón Nacimos en Atlisco A Las Vegas Llegamos A Renegado Siempre apoyamos Organización Latino A Atlisco Puebla Renegado Toda la gente Poblana Chévere Buenas noches Renegado Para mi compadre El Oso Mi compadre El Chango Todos los gorditos Organización Hernández Sonido Yankees Y esto es El auténtico Grupo Saludo con todo El amor del mundo Luis Castillo Para Luis El Pequeño Juanito Y mi esposa Ana Con todo el amor De Renegado Renegado En San Nicolás Somos Orgullosos Estamos A Renegado Nunca le fallamos Siempre lo apoyamos Porro sin amor El Sancho El Piedra Oscar El Perro El Cholo Toda la gente Toda la gente De San Nicolás Un Renegadazo Perrón Renegado El Renegado 312 Oye Renegado Oye Renegado Esa noche Ya se vinieron a reportar Dos ahijados Todos Cholos de la Palota Toda la Sur 13 MBC Para el Brujo El Otis Jan Belé Para el Chambas Vango Toño Mi muchachita Un Renegadazo Chévere El Renegado 312 El Renegado 312 El Renegado 312 La fracancia Ritmo con sabor A pueblita Damas y caballeros Inviertan ese máximo Aquí en el Chamizal El Renegado 312 Hoy esa noche Quiero mirar un saludo Muy especial Para mi compadre Adelfo Para la señora Celia Para Noemí A San Los Ángeles California El Renegado 312 Alfredo Juárez Sonido Los Quicks Buenas noches Aquella muchachita Que yo dejé Es una flor Que no olvidaré Aquellos lindos ojos Que yo miré Hoy por mi culpa Quizás llorarán Aquellos labios rojos Que yo besé Hoy por mi nombre Preguntarán Aquella muchachita Recordará Siento dolor Ahí va el saludo muy especial Para mi compadre Lion King Renegado Dulce caribito Mi muchachita Ese disco Sonido fascinación Sonido Jackson Sonido Sonido Renegado 312 Sonido Titanic Plus El Pesejado Y sonido Los Yanquis Renegado Con el sabor El sentimiento El sentimiento De la música poblana A las noches Renegado Como dice Ritmo chévere Ritmo chévere Dice Dulce cariñito Vamos gente Echándole candela Que despierte la gente Aquí en el Chamisán Y sonido Renegado De regreso Después de dos años Estamos de regreso Aquí Toda la gente Enamorada Toda la gente Que le va Las poderosísimas Águilas De la América Toda la gente Campeona Y arriba En América Señores Renegado Para mi compadre El Toyson Sonido Yanquis Ánimo señores Estamos iniciando Esa noche Noche de fiesta Como dice Dulce cariñito 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 Ya llegaron todos Desde el Peñón De los Baños Todos Todo el Caballero Toda la gente Salsera Dulce cariñito Dulce cariñito Mi muchachita Dulce cariñito Dulce cariñito Dulce cariñito Mi muchachita Relegado Hay nada más damas y caballeros Hay nada más el tema Hoy en esta noche que nos dijo Aquella muchachita Continuamos El tema Para iniciar hoy Este tema vamos a dedicarlo para mis adicados Los caballeros de la noche De su segundo aniversario Porque sé que lograron pasar el río Bravo Iniciamos Con el grupo La cumbia Iniciamos ya señores Llegaron las sillas Guachito Berenice Raquel Para Margarita y Paola Jessica Lidia Chucky Brenda Para Margarita y Paola Mister Robot Oye esas cuerdas Esta noche Tony Nani Presentando lo más selecto en la iluminación Como Mister Robot del Véjimo El espectáculo El espectáculo, el audio y la iluminación Llegaron las sillas Para que la bailen, para que la gocen, para que la pongan Para que la gocen, para que la pongan Para que la gocen, para que la pongan Caballeros de la noche Caballeros de la cumbia Cacama Pepeño Caballeros de la Bacha El enocien Mano Mantero Y el chavo Este boqui El Peloni Anthony Siempre con mis saludos, mi fantasma de corazón Mister Robot Este es el otro de León Porque tocas a toda madre Somos la raza loca Y no hay quien nos desmadre Un robotazo perrón Mister Robot Cuerdas Esas guitarritas Como me gustan las guitarras Para Rudy Record Publicidades América Nueva York Filmaciones Rui Bex Filmaciones El Diablo Gracias al Diablo Morente Haremos video hoy Publicidades Nueva Era Allá en Dulcigo del Dólar Somos como amigos, somos como hermanos Solo porque el ser robot siempre lo apoyamos Caballeros de la noche Siempre el stand de fantasma Con robotazo escuchamos Mister Robot ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Cuerdas! ¡Qué bonitas cuerdas! ¿Cómo dice aquí? Algún día volveremos Algún día volveremos Para que la escuche Pero cuando escuchemos a Mister Robot Según nos seguiremos Mister Robot desde el cielo Cumbia 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 ¿Cómo se llama? Cumbia Sobre el bravo Se llama la cumbia del mojado Cumbia 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 Mister Robot Cumbia 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 Para publicidades Adelmo Cumbia Una vez más que del espectáculo de hermoso de sabor Cumbia Pitumos Mis aigados Robotazo perro Mister Robot Cumbia Cumbia Dice el Godio moriremos Y cuando toque Viste el amor Desde el cielo pasaremos Apoyo total con dis Inseparables Hijos del silencio Como dice Para Luz Zika Para Tacho Para un homo madrazo perro Que en el cabacho Mr. Robot Dice con mis canónimo No soy gacho Bienvenidos al Mr. Robot del cabacho Toda la gran familia mexicana Wix Titubo Anangane CKL Luz Todos los caballeros de la noche Con grosos coyotes Y en mi Crazy Comics Rola Shockey Y el gordo Falconego Satanás Con un robotazo nada más Mr. Robot Esas fuerzas Toda la seguridad Fantasma Con un robotazo perro Mr. Robot Caballeros de la noche Caballeros de la noche Mr. Robot Mr. Robot Un éxito en la ciudad De Madison, Wisconsin Indianapolis Aquí en Las Vegas de Bada Eras noches Con el sabor de sonido renegado Renegado Para mi compadre Paco Sonido Jackson Todo el mundo a bailar Todo el mundo a gozar Amores 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 Toda la gente chingona Mesoya Rock Ánimo gente Que despierte la gente En el chamisal Raúl Caballero Toda la gente Es del peñón Es del peñón de los baños Hoy es a la madre Para todos los pelados De Transfam Ritmo chévere esa noche Renegado Tema en especial Para el sonido yanquis Toda la organización Hernández Vamos a bailar Vamos a chupar Vamos a bailar Vamos a chupar Vamos a bailar Esa noche Saludo para los primos De la primera Las chicas canto Toda la raza loca Ritmo de tamor Todos los niños inquietos Washington Boys Renegado Todas las nenas del barrio Todos los ángeles California 100% Tommy, Danny Sonido Fantasma Publicidades Lion King Renegado Para publicidades Ponce Publicidades Galletón Publicidades El Chupón Toda la gente En Puebla Renegado Que despierte la gente Aquí en el Chamizal Renegado Con sabor Estamos de regreso Sonido Renegado En Las Vegas de Mada Que sonido El Renegado 312 Con tambor Se escucha chingón El Renegado 312 Hoy esta noche Quiero dedicar este tema Para toda la gente Que le va A Las Ánguas En América Señores El Renegado 312 Ya llegó la LR Toda la banda Atraviesa Chucky Nene Zancudo El Mene 100% Renegado El Sonido Caníbal El Renegado 312 Para el Fecejado Sonido Titanic Plus Acordiones, acordiones Un Renegado Es un Perrón Con todo el amor Renegado Renegado Todos los monros Sin amor De Piaca, Puebla San Nicolás Soy Aselsa Renegado Este es el estilo En Puebla, México En todos los Estados Unidos Renegado En Las Vegas de Mada Hoy Renegado Sabíamos que me ibas A venir a tocar Y nos dejamos Descolgar Somos los magos De La Ocho TCL por Tres Hoy nos dejamos De reportar Ese porqui Sospe, no hay un flaco Saludos para el Chili Cholo El Burro Daniel Cacanlote Ese Willy Toda la gente De Teguitzingo, Puebla Sección Primera 100% Renegado Música Jalito Para que lo sigan bailando Con el sonido Renegado Algo de la música chévere De lejos venimos A ver como chicos nos vamos Oye Renegado a ti nunca te fallamos Todos los morros sin amor Panchos Penos Fer Cholo Piedra Oscar San Nicolás soy al rock Renegado Ritmo de tambor Hoy nomás Es Renegado En la Universidad de la Cumbia Ciudad de Puebla Renegado De Puebla salí A Las Vegas llegué Supe que Renegado Iba a tocar Y a su cabina me reporté Todos los cholos de la palota Washington Boys Tango Bebo Toño Bingo Balín El Brubo Nene El Maki Toda la banda chévere Renegado Si Zapata viviera Siguiera la revolución Hoy en Las Vegas Hoy en Las Vegas Apoyamos a Renegado de Corazón Traviesos Barrio de San Sebastián Y Zúcar de Matamoros Y Zúcar de Matamoros 100% Renegado Más canas zurdo Junior Frijoles Pelón Chain Y Sonido La Conga Renegado Sonido Leoconga Ese disco nos tiene que quedar A todas margaritas Echenle sabor jóvenes Para que lo sigan bailando Un éxito Lion King Música Amores, amores y más amores Aquí en el Chamizal No trajimos cartelón Pero somos renegados de corazón Esos morros Sin amor Mancho Fer Cholo Piedra Mosqui Un renegazo chévere Renegado Música Ese es el sabor de mi bella puebla Hoy Renegado Si mi saludo llega a salir en tu cabina Quiero que saludes a mi jefecita Quiero que saludes a mi jefecita Panapere Hasta Tehuizingo Puebla Lo dice su hijo Ese Titanic, Titanic, Titanic Plus Renegado Renegado Gordito el sabor Rico, rico, rico el saborcito Vamos a chupar Vamos a bailar Vamos a chupar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Música También las niñas sin amor Renegado No eres el chingón Todos tus ahijados Cholos de la Parota MBS Sur 13 Aza Piaxa en la Puebla El Zucker de Matamoros Puebla Renegado Un temita mas y ya viene Jackson El de Pachuca Hidalgo Mi compadre Paco Música Para el Terco Toda la banda Next Salonlita la Bella ¡Fuimos! Renegado Bueno, mis amores amigos de Unomundo Al centro de la pista Y vamos a bailar este bonito tema Cumbia Charlie Che Esta noche Oye, pero que sabor Esto es lo nuevo, lo nuevo, chamacos Producción 2005 Oye, que sabor Venga ese sabor Esto es lo nuevo, lo nuevo En la música cumbia poblana Esto es lo nuevo, lo nuevo En la música cumbia poblana Que traigo pa' gozar Esta es la cumbia que traigo pa' bailar Para el ritmo Y que quiero, lo nuevo, chamacos Y que quiero, lo nuevo En la música cumbia Vámonos esta noche Para la pala Para Tocha la bandota Ángeles, California Ahí está Para toda la gente de Nueva York Sí señor Sí señor Para toda la gente de Atlanta Y que quiero, lo nuevo, lo nuevo Lo nuevo, lo nuevo En la música cumbia Que traigo pa' gozar Y que quiero, lo nuevo Y que quiero, lo nuevo Y que quiero, lo nuevo Para hacer Y que quiero, lo nuevo Aquí estamos Así que Ahí está Para mi compadre Saltano De la cumbia ¡Sí, señor! ¡Ahí está para el compadre! ¡Alexander! ¡De Los Ángeles! ¡Dale! ¡Alexander es producción! ¡Firmaciones a nivel nacional e internacional! ¡Sí, señor! ¡Sí que tiene sabor!